Soy el money making guy, el que hace el dinero, el que siempre está fly Mujeres tengo en Hawái y en Dubai, me gasto el dinero en Jordan y en Mike Willy wala 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 wii wala waa Wala waa, Willy wala waa Willy wala wala waa wii wala waa Wala waa, Willy wala waa Soy el money making guy, chicas a mi me buscan porque siempre ando fly Tengo mi automóvil y le puedo downright El novio que tiene no le puede downright Soy como la que le me dice, me lo va waa Controlo mi negocio, soy el East y el Westside Un je privado que me lleva hasta Hawaii Controlo el petróleo en Dubai, give me the bye A la chica yo la visto Como si fuera click de mi gol le pongo en Manicube, pedicube, la llevo al salón Más millonario que Sylvester Stallone Gloria Estefan me compró una mansión Mi ropa Versace no es de imitación Voy para Europa y regreso a la pop porque compre el crucero del amor Porque compre el crucero del amor Soy un money making guy, chicas a mi me buscan porque siempre ando fly Tengo mi automóvil y le puedo downright El novio que tiene no le puede downright Soy como la que le me dice, me lo va waa Controlo mi negocio, soy el East y el Westside Un je privado que me lleva hasta Hawaii Controlo el petróleo en Dubai, give me the bye Una parquecita en inglés Sende nexus and bens Atrap de girls and send to my house Mega Altanina, Pierre Rima, Berro Scream High speed me grap in a me girls In a me be my way sneaky When the other day we make a quickie Black lock is me in a hotel, me no le do, me no hiki Como piki Mi guantan ya freaky freaky In a me bed Winky winky Soy un money making guy Chicas a mi me buscan porque siempre ando fly Tengo mi automóvil y le puedo downright El novio que tiene no le puede downright Yo como la que le me dice, me lo va waa Controlo mi negocio, soy el East y el Westside Un je privado que me lleva hasta Hawaii Controlo el petróleo en Dubai, give me the bye Yo tengo una casa con playa de dinero Me voy de crucero en mi barco veneno Viajo por Europa y el mundo entero Yo no tengo tiempo pa' andar de banquero Davey Henrico Cesar Luque Kevin Kev Papuchin el dueño de los problemas Japanese Money making guy Remis Un millón de copias La piratería lo es más el semáforo Ya tu sabes Rafita Quieren Cruz Platino Yo Arropi Panamai Radio Proyecto Ariel El KV Lentes Loco Secuax DJIka DJ North La Hermandad Black Cross Ya tu sabes Margarita El KV El KV El KV El KV Lo anto que la hicieron en la calle